No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir